¡Órale, apúrense! Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. Puede ser lo que sea, ¿eh? Lo que sea. ¿Pero cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan las calificaciones? ¿Habían tenido una clase así antes? Nunca había tenido un maestro así. Señor Juárez, este lugar... A nadie le importa un carajo lo que pasa aquí. Usted pidió venir aquí. ¿Para qué? Pues, solo quería probar algo distinto. No vaya a patear el avispero, ¿ok? No, ¿cómo creer que...? No. ¿Pero odio la escuela? ¿Qué pasó? Hay un profesor que hace las cosas diferentes. No son bancas, son botas salvavidas. ¡Sálvenlo! ¡Vamos! ¿Qué va a hacer después? ¿Convertir el patio en un salón de clases? No. ¡Rotación! ¡Dos! ¡Movimiento de rotación! Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. Pero resulta que estos niños son bien abusados. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniero aeroespacial? Lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Potencial. Señor Juárez, estoy muy inquieto por el hecho de que he recibido varias quejas de que los niños no están preparados. A ver. Te pedí que no patearas el avispero. ¿Y qué hiciste tú? ¿Quieres aprender de los libros? ¿O quieres aprender de la vida? Usted manda a estos niños disparados como cuetes al espacio, metiéndole todas esas ideas en la cabeza. Recordándole lo que no pueden tener, lo que no pueden ser. En una caja de cristal. No, te lo suplico, no la abras. Tienes que decidir qué dirección quieres que siga tu vida. No importa cuánta tierra nos avienten. A mí dígame lo que quiera, pero no tiene por qué hablarles a los niños. Nos vamos a sacudir, la vamos a usar y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. Usted me preguntó que por qué vine aquí. Ya no quiero perder más niños. Ni uno más.